Haya gente que se haya alejado de la Iglesia Católica nos obliga a replantearnos ciertas cosas y hasta dónde hemos podido cumplir o no cumplir con nuestra misión para acompañar y sostener la fe de la gente. No se puede obviamente hablar de una única causa que esté detrás de esto, seguramente hay muchas causas, y uno haciendo esa autocrítica asume la parte de culpa que podamos tener en el alejamiento de algunos hermanos nuestros de la fe católica. Sin duda que ciertos escándalos en los que han estado involucrados personas de la Iglesia, consagrados o no, puede ser un obstáculo, como también ciertas posiciones de la Iglesia en algunas cuestiones doctrinales que son de público conocimiento y que han hecho que alguna persona no se sienta identificado con ese mensaje de la Iglesia. A propósito de eso, puntualmente, por ejemplo, el tema de la posición de la Iglesia respecto del aborto. Pero no son valores con los que la Iglesia pueda negociar, porque estamos hablando de la vida. Y la Iglesia siempre va a tratar de defender la vida. Y el aborto es matar, es privarle de la vida de un ser inocente. No es que no preocupe la situación de embarazadas pobres, de mujeres violadas y de tantas otras situaciones con las que se intenta justificar el aborto. Pero no podemos disfrazar lo que el aborto es, es quitar la vida a un ser inocente. Y si esto se legaliza en la Argentina, obviamente se está en contra de los criterios evangélicos que nos propone Jesús y la Iglesia tiene que ser fiel a plantear esta verdad. Le guste o no le guste a quien quiera, ¿no es cierto? Más allá de los valores, la Iglesia necesita otro lenguaje, digo, para acercarse sobre todos los jóvenes, más allá de que con la llegada del Papa Francisco hubo un acercamiento. Puede ser, puede ser, uno lo intenta hacer, como decía recién, por ahí llegas, por ahí no llegas tanto, ¿no es cierto? Con un mensaje de esperanza, con una buena noticia. Sobre todo los jóvenes que hoy están muy influenciados por toda esta cultura que nos rodea, por la ideología de género que se les va metiendo en la cabeza y en el corazón, que hace que los jóvenes a veces sin pensar mucho, sin detenerse a reflexionar lo que está en juego, tomen bandera, tomen parte respecto de alguno de estos criterios y no se dan cuenta del gravísimo mal moral que se le va a hacer a la sociedad argentina aprobando y permitiendo este tipo de cosas.